Tenemos información que surge de última hora ya que un asalto en el interior de un autobús dejó a una persona herida. Este hecho se reportó en el kilómetro 17 de la ruta que conduce hacia el Pacífico. De momento se indicó por parte de las autoridades correspondientes que bomberos municipales departamentales trasladaron a una persona que lamentablemente resultó herida en medio de este asalto hacia el Ix de Villanueva. Además, varios pasajeros que se encontraban en el interior de la unidad fueron atendidos con crisis nerviosa. Hasta este momento las autoridades de tránsito se encuentran también en el lugar ya que el autobús queda sobre la vía pública luego de que sujetos desconocidos ingresaran a esta unidad de transporte para poder despojar a los pasajeros de sus pertenencias. Sin embargo, ahora se busca establecer si la persona herida es el conductor de este autobús o algún pasajero que se opuso a este asalto. Se está realizando un rastreo por el lugar para poder ubicar a los delincuentes.